Doctora, hay un descontento por parte de acá del plantel, ¿no? Parece que gente indiscrupulosa ha pintado acá la pared de su institución educativa. Así es, con toda sorpresa. Un día amanece algo, como ve usted ahí, las pintas con signos, señales que no sabemos qué significan, pero que malogran la infraestructura y la buena presentación de nuestra institución. Otro día tiran piedras, han roto varias veces la luna de las ventanas, que ahora se trata tanto de poner protector, aún así golpean las lunas de la parte alta. Es decir, por esta zona, como no hay mucho apoyo de la policía o de Serenazgo, es un campo abierto para ese tipo de personas, que dañan la integridad, la tranquilidad de niños, alumnos, pobladores en general. Ahora, la pintura aquí, en este plantel es nueva, ¿no? Esta es nueva, recién las hemos pintado para repassionar, han pintado dos veces, en el mes de marzo y otra ha sido a comienzos de mayo. Continuamente estamos dándole mantenimiento porque manchan, se ensucia mucho la pared. ¿Se va a tener que volver a pintar y hacer otro gasto? Ahora, nuevamente, otro trabajo, otro gasto. ¿Pero no queda lo mismo, ya queda de otro color? Ya no queda, pues, de todas maneras, es una molestia. ¿Qué recomendaría usted? Recomiendo que las autoridades presten, al menos por ser una institución educativa que alberga niños pequeños, adolescentes, por la buena imagen que debe haber en toda la comunidad, ¿no? De que ellos también vean que estamos educando de muchas formas, al ver a los niños estas pintas, esta tirada de piedras, qué impresión se llevan y piensan que eso es normal. Entonces, no contribuyen nada a la buena formación que nosotros planteamos y trabajamos por ello. ¿Para qué reflejan estas pintas siempre cuando las realizan? No lo sé, no lo simplemente parece, son, no, no, son trazos ilegibles, como lo que hemos visto hemos tratado de leer, pero son trazos ilegibles, usando pinturas parecen esmalte, algo así que no sale fácil.